¡Vale! Play ¡Alocha! ¡Alocha! Bueno, pero entonces, primero... Te seguiré a la nada y de nada servirá Te atacas tú ¿Me vayas por aquí? Por lo visto Te seguiré, lo juro, aunque este mundo oscuro me aleje más de ti Te seguiré, lo juro, aunque no estés seguro si me quieres ir Te seguiré, no miento, aunque sea un desierto donde decidas ir Te seguiré, no miento, aunque se acabe el tiempo y te olvides de mí Te seguiré, del principio, al medio, al final Aunque no voltees nunca, te seguiré igual Te seguiré a la nada y de nada servirá Te seguiré por cerca y de cerca, ya verás Te seguiré a la nada y de nada servirá No, te seguiré por cerca y de cerca, ya verás Ya verás Te seguiré, lo juro, aunque no estés seguro a dónde llegarás Te seguiré, lo juro, aunque no sea tan puro el lugar donde vas Te seguiré, no miento, aunque en el intento me quedé yo sin pies Te seguiré, no miento, aunque se acabe el tiempo y tú pierdas la fe Y tú pierdas la fe Y tú pierdas la fe Te seguiré, el principio, al medio, al final Aunque no voltees nunca, te seguiré igual Te seguiré a la nada y de nada servirá Te seguiré por cerca y de cerca, ya verás Te seguiré a la nada y de nada servirá No, te seguiré por cerca y de cerca, ya verás Te seguiré a la nada y de nada servirá Te seguiré por cerca y de cerca, ya verás Te seguiré por cerca y de cerca, ya verás Te seguiré por cerca y de cerca, ya verás Te seguiré por cerca y de cerca, ya verás Te seguiré a la nada, te seguiré por ti